... Tenemos en línea del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA, a Rocío Velarde. Rocío, ¿cómo estás? Andrés Batistela desde Santa Fe, te saluda y muchas gracias por atendernos. Hola Andrés, ¿qué tal? Bien, muy bien. Queríamos aprovechar el 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, para hablar un poco, o que nos cuentes un poco, de un informe del CEPA, que además entiendo que se está haciendo año a año en relación a, bueno, economía y perspectiva de género, economía y brecha salarial, por ejemplo, o por dónde arrancamos, Rocío, por ejemplo, desempleo. ¿Es mayor en las mujeres que en los varones? Exacto. Este 8 de marzo, desde el Observatorio de Géneros del CEPA, buscamos analizar de vuelta las desigualdades que existen, las desigualdades económicas que existen entre las mujeres y los hombres, y tratar de visibilizar esta situación. Hicimos un informe que tiene como varias secciones, la primera es sobre brechas y desigualdades en el mundo laboral, ahí se destaca la tasa de desocupación que vos mencionabas recién, de las mujeres, del 9% contra un 8% de los hombres. Es decir, ahí ya encontrás que la tasa de desocupación para las mujeres es mayor. Las mujeres tienen menos trabajo. Después, en una siguiente sección, también analizamos la brecha que existe en los ingresos, y el dato más relevante que encontramos es la brecha del 38% a la hora de tener ingresos de las mujeres, es el 38% menos que lo de los hombres. ¿38? 38 menos es la brecha de ingresos de mujeres y hombres. Más adelante, analizamos qué ocurre en el plano impositivo, y encontramos que existen como dos fenómenos. Por un lado, el fenómeno de masculinización, nosotros lo llamamos masculinización de la riqueza, en contraposición con la feminización de la pobreza. Es decir, cuando vamos a ver los impuestos que se cobran a los altos patrimonios y a los altos ingresos, vemos que hay una sobre representación por parte de los hombres. Entonces, los hombres son los súper ricos argentinos, decimos en un momento, cuando analizamos el aporte solidario y extraordinario, ahí se realizó una apertura entre mujeres y varones, y ahí se encuentra que más del 70% de los aportantes son hombres. Y dentro de esos aportantes que son hombres, la riqueza que ellos poseen es bastante más alta que la de las aportantes mujeres. Es como que lo fuimos viendo en esos diferentes planos, como en el trabajo, en los ingresos, y después en el plano impositivo. Y en una última sección del informe analizamos como, bueno, las políticas y programas públicos del sector público nacional que se estuvieron tomando en los últimos dos años de gestión. Bueno, ¿y en estos dos últimos años de gestión se ve un cambio para la positiva? Y bueno, sí, entendemos que es un cambio para la positiva, desde la creación del Ministerio de Mujeres y Géneros y Diversidad, y también con la dirección de géneros del Ministerio de Economía, se llevó a cabo un trabajo bastante importante en varios ámbitos, ya sea como, bueno, fortalecer la autonomía física de las mujeres, o tratar de reducir las brechas de tiempos y cuidados, porque sabemos que por el mapa federal de cuidados y el informe que se llevó a cabo por parte del INDEC, donde se analiza el tiempo dedicado por las mujeres al trabajo doméstico, sabemos que, bueno, las mujeres dedican como un segundo trabajo a las tareas domésticas en el hogar, por fuera del trabajo que además realizamos como cualquiera de los hombres. Sirvió el Ministerio de Géneros para armar diagnósticos sobre la situación, a la hora de generar información que no se tenía. El principal desafío, creo, del Ministerio de Géneros, si ellos mismos lo saben, está en torno a reducir la violencia contra las mujeres, es decir, que dejen de matarnos, dejen de violarnos, y dejen de, este, eso, fundamentalmente, tan básico. Pero bueno, al mismo tiempo se destacan como ciertos logros, como la ley de aborto, el seguro gratuito, que fue histórica, y, bueno, diferentes programas, por ejemplo, PAMI, que es la obra social de los jubilados, tomó varias medidas en este sentido, con perspectiva de género, porque además sabemos que la mayoría de las afiliadas a PAMI son mujeres, de bajos recursos, entonces, bueno, se generó como, bueno, un programa de medicamentos gratuitos para las mujeres, y diferentes cosas, ahora no me quiero extender demasiado, pero bueno, en ese sentido, bueno, hay un centro de protección contra la violencia, para las afiliadas de PAMI también. Claro, y a pesar de todo esto, yo leí una nota el otro día a Rocío, que decía que, aún con políticas que buscan en lo salarial, me voy a detener la brecha que hay en lo salarial entre géneros, que aún con todas las políticas que puedan aplicarse, y que van por la positiva, como decíamos, va a tardar alrededor de unos 20 años en equilibrarse, si es que alguna vez se logra. ¿Esto es así? Los números específicos no los tengo, pero sí es verdad que al ritmo que venimos, vamos a tardar mucho tiempo en poder reducir esas brechas, ya sea de trabajar menos en el hogar, como cobrar los mismos salarios por el mismo trabajo, en ese sentido, por eso es interesante, que las medidas que se toman como los cupos, medidas de cupos o medidas del Estado Nacional para buscar equiparar los ingresos de las mujeres y de los hombres por igual trabajo, porque tratan de acelerar estos procesos que vos decís, si se iban a tardar 20 años en que las mujeres tengan el mismo acceso a los mismos puestos de trabajo, a los mismos ingresos que los hombres, bueno, estas medidas que imponen la participación de mujeres reducen el tiempo. Claro, acá no se puede explicar de otra manera que no haya más mujeres, estoy hablando del ámbito profesional, por ejemplo, cualquiera, Rocío, que pisó una facultad alguna vez en su vida, sabe que esto, ni necesito ver los datos, hay más alumnas mujeres y se reciben más mujeres, sin embargo, después cuando vamos al empleo formal profesional, hay más varones. Sí, eso es lo que llamamos el techo de cristal que tenemos las mujeres y también después está como el concepto de pared de cristal, como las mujeres estudiamos más, nos va mejor en la facultad, somos más las que nos recibimos, empezamos la carrera laboral y hay un momento en que se nos produce un techo que nos limita el crecimiento profesional y ahí existen diferentes cuestiones, las leyes que regulan nuestras licencias por maternidad no colaboran para que las mujeres puedan crecer profesionalmente, el machismo que existe entre la hermandad entre hombres que a la hora de decidir puestos jerárquicos y de decisión dejan afuera totalmente a las mujeres, hay varios motivos, calificación, seguro que no es una justificación de por qué las mujeres no están en puestos jerárquicos. No, seguro que no. Bueno, ¿de trabajo informal tienen alguna medición? Porque, bueno, huelga decir también que lo que tiene que ver con los cuidados domésticos, por ejemplo, siempre terminan recayendo en mujeres. Exacto, nosotros ahí encontramos que la tasa de informalidad creció en el tercer trimestre de 2021, no presentó una mejoría respecto a la de 2020 y sí lo hizo en el caso de los hombres con respecto a 2019. La tasa de informalidad se recortó, o sea, se recortó con respecto a los niveles de prepandemia para los varones, pero esto no ocurrió para las mujeres, es decir, nosotros estamos en un 36% de informalidad cuando los hombres están en un 30% de informalidad. Esto se vio principalmente afectado por la pandemia y en particular hay gran parte de las mujeres que trabajan, trabajan en el sector, en realidad es, de las personas que trabajan en el sector de trabajo doméstico, la mayoría son mujeres, por no decir todas, y fue un sector que fue duramente golpeado por la pandemia y que aún todavía cuesta que vuelva a recuperarse esa actividad en ese sector, con lo cual ahí, bueno, nada, vemos que hay todavía un tiempo por recorrer. La última pregunta, Rocío, acá en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, este año cuando se elaboró el presupuesto todavía no está aprobado, por cierto, porque se trabó en Cámara de Diputados, cuestiones políticas partidarias aparte, se dijo desde el Ejecutivo, es un presupuesto con perspectiva de género. ¿Esto empieza a verse en Santa Fe, en todo el país? Exactamente, hoy en día son 15 las provincias que aplican y llevan a cabo presupuestos con perspectiva de género, de hecho, el Centro de Economía Política CEPA, desde el Observatorio de Género, se está trabajando en paralelo con la provincia de Santa Fe para terminar de implementar el PPG, presupuesto con perspectiva de género para la provincia, así que es un desafío importante que si no me equivoco termina este año el proyecto y con muy buenos resultados, o sea, con el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad y Economía de la provincia de Santa Fe trabaja diseñando e implementando el presupuesto con perspectiva de género para la provincia, hasta ahora se identificaron 25 programas entre aquellos considerados de género y que poseen perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, estamos diseñando una metodología específica de etiquetado basada en enfoques que busquen reducir la brecha de ingresos, políticas públicas que tengan un enfoque de autonomías, o sea, de mejorar la autonomía de la mujer, física y económica, y un enfoque de cuidados. Claro. Porque los presupuestos, bueno, no sé si saben muy bien qué son los presupuestos con perspectiva de género, pero bueno, lo que buscan los presupuestos con perspectiva de género, te lo digo así muy rápido y resumido, es que poder identificar dentro de un presupuesto cuáles de todos los, de todas las políticas y programas que tiene ese presupuesto, que es el plan del gobierno, tienen un objetivo de reducir las brechas entre hombres y mujeres, tienen perspectiva de género. Y bueno, y ahí estamos con Santa Fe trabajando muy arduamente. Perfecto. Rocío, te agradecemos por este contacto, por estos minutos acá en el aire de Canal 5 Santa Fe. Invitamos también a la audiencia a centrocepa.com.ar que allí está el informe El 8M en perspectiva económica a dos años de la pandemia como para que lo visiten aquellos que quieran interiorizarse un poco más en los datos y las estadísticas. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Chau, chau. Rocío Velarde del Centro de Economía Política Argentina CEPA que han emitido este informe que invito a que visiten es el 8M en perspectiva económica a dos años de pandemia y con la igualdad como metáfora.